¿Partida de qué? De Gorus Máximo. ¿Cuándo? El domingo. Este domingo. El domingo de esta semana. No el de la siguiente, ni el de la siguiente, ni el de la siguiente. Bueno, a lo mejor sí, pero en principio este domingo, ¿vale? Si os queréis apuntar, dejad abajo en los comentarios de este vídeo qué os queréis apuntar. Os digo, de este vídeo en concreto, no en el link que esté publicado en las redes sociales o donde le echen lo haya mandado la gente, no. Porque entonces lo más probable es que no me entere en el vídeo. El juego es de uno a ocho jugadores, yo seré uno de esos ocho jugadores y los siete restantes seréis vosotros. Los que salgáis elegidos, los que queráis participar, solamente vais a necesitar un teléfono o un ordenador. Básicamente para que podáis ver la partida en directo y podáis participar dentro de esa partida como jugadores. Porque eso es lo importante, que vais a jugar como jugadores. Comentaros también que si no sabéis jugarlo, no os asustéis porque os lo voy a explicar dentro del propio directo. De todas maneras, a lo largo de esta semana grabaré y subiré un tutorial de este juego. Y el viernes también pretendo jugar el modo solitario de este bicho, que sí, cambia un poquito con respecto al modo grupal. Pero las cosas como son, lo que es el propio acto del jugador, pues básicamente lo mismo. Estemos jugando con la gente que estemos jugando. Entonces, eso. Que no va a haber problema para ponerlo en marcha. Aparte es el típico juego que en menos de un minuto, en menos de 30 segundos debería estar explicado. Exageradme, porque siempre nos alargamos, ¿no? Bueno, que eso. Que espero que os animéis. No sé si conocéis el juego. ¿Vale? Bueno, os lo enseño básicamente porque habrá gente a la que le llame más la atención y gente a la que le llame menos la atención. Y os espero ávidamente vuestros comentarios para que haya partidas. Aunque haya solamente una persona que se apunte, hay partidas el domingo. Si no hay nadie, entonces ya la jodimos. Nos vemos el próximo día.